Bon dia gente Oficialmente empezamos el vlog del arquiviaje con la Facu a Sao Paulo Si, estamos haciendo la primera para... Para... Nos quedamos dormidos, todo el viaje Espera tan quilombo, pero bueno, vamos a almorzar Es hora de pagar Queremos de almorzar La doña quiere ver su serie Y sinceramente yo me quedara dormida a los dos minutos Así que... Rico Riquísimo estuvo Riquísimo estuvo Buenísimo Si pero... Dos p****** No puedo decir Que es la de Vitor dos p****** No se me estamos haciendo un gran problema Y sin impuestos Ok, queda cuanto gracias por venir a hacer mis amigos y después, va a estar dormiendo y después, me quedé mal ya y tengo mi crush y viendo, no sé, mi hija de ella Es demasiado alegría, señora ¿Qué? Es demasiado alegría ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, gracias! ¡Aww! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! Estamos en Brasil! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen tarde, gente! ¡Buen día! Y nada, ahora vamos a hacer la entrada al país y... y nada Tengo mi coquita con el café los dos pretos porque le gustan los pretos las dos no quedan y en casa todos los carenados los dos no quedan y se está pasando con la lube y se está llegando con su juguete con elan en torno su juguete y se está disfrutando junto mi hija con el salón y el hilo tiene que Buen día ¿Qué pasa? Ya nos dejamos el campo de luz Tenemos 45 minutos por eso Yo me estoy meando así que voy a correr al baño Acá van al lado comiendo las sobras del desayuno de todo el mundo Muy bien Y mi cafecillo No estaba muy bueno Le doy dos estrellas de cinco Bueno, ya llegamos al bus Vamos a dos horas de San Paulo Falta poco, chicos Vamos, falta poco Sí, joder ¡Guau! ¡Pau, a tu celular! Hola Hola ¡Hola! 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 ¡Hola por acá! Acá van a ser youtubers ¡Oye, oye, oye! ¡Gracias! 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 Estamos aquí, no parque Y vira afuera El lago está un porquillo verde Y ahí hay una irisinha Buenas tardes, gente Buenas tardes, gente Y vira afuera Barque I Barque I Oye, olio, 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 olio 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 Esta arquitectura se traduce en una gran escultura, una forma trapezoidal con una gran rampa ascendente y en la parte inferior, a modo de sustracción horadada, el acceso principal jerarquizado por una marquesina curvilínea que lo denominaron como la lengua de color rojo que jerarquiza el acceso. Un volumen totalmente cerrado, hermético, para un teatro musical al cual se accede con una gran rampa característica de la obra de Niemeyer donde es un objeto escultórico que está ambientando y jerarquizando uno de los accesos del Parque de Ibirapuera. ¿Cómo se llama este? Un museo de arte moderno. ¡Guau! Un museo de arte moderno. Hola, cuéntanos, ¿qué tal te pareció el parque? Todo bien, mucho calor, pero todo bien. ¿Se caminó mucho? ¿No basta la hueva de coco? No, todavía no. Tienes que probar para la próxima, no sabas nada, pero... Te pruebe, te pruebe. Pero bueno, ahora las actividades. Te deja la boca. ¿Qué tal te pareció el parque? Muy bueno. Está bastante distribuido aquí, actividades de todo tipo, edificios también. Muy bueno. Pasa de todo lo que vos quieras acá. Yo tengo que ser siempre el que viene a romper las vibras. Increíble, increíble realmente. Increíble. ¿Se nota la arquitectura paulista en portugués? En portugués. ¿Cachá esto? La arquitectura paulista es una belleza. Es belleza, es legal. Es legal. Puedes preguntar aquí a un Víctor. ¿Cierto? ¿Qué hizo? Es una flor. Es una flor. Cuarenta y cuatro. Hora de aborzo. Cuéntanos Analau, ¿qué queremos ahora? Caminar por la Vía Paulista. Ahora los domingos es peatonal. Viremos a ver qué tal. Chicos. Ahora sí, oficialmente estamos sobre la avenida Paulista. Ah, allá es la avenida Paulista. Que, como dijo Analau, los domingos nomás son peatonales. Porque después se cierra y hay autos y quilombo. Ahora hay feria. Y sí, es muy peligroso. Bueno, ahora sí, ya estamos sobre la paulista. ¿Verdad Analau? Y no sé, de un momento a otro se volvió, o sea, antes de la peatonal, como habíamos dicho. Pero ahora se volvió otra vez para autos. No sabemos en qué momento, pero ok. ¿Aquí está? Sí, pero bueno, continuaremos caminando. Y allá está el inigualable Maspi. Pero no sé cómo entrar o... Ay, está en reparación. ¿Aquí? Bueno, está pillado. Está pillado. Está pilladísimo. Nos metimos a la rampa gigante en el shopping. En el conjunto nacional. Desde ahí arriba se ve toda la avenida Paulista. Así que vamos a ir a curiosear un poco. Bueno, nos metimos a un ascensor porque no sé dónde nos metimos, pero me dejamos ver. ¿Qué planta baja? Planta baixa. No, pero acá no hay que... Y no hay, entonces... Bueno, conseguimos llegar a la planta baja. Entonces, vamos a buscar una cama de guía para la señora que ni siquiera almorzó. Así que vamos a buscar la comida para que no se desmañen por ahí. Y bueno, la señorita consiguió su capricho, consiguió su salida y nada. Ahora sí ya estamos volviendo porque ya tenemos que ir otra vez al bus. ¿Cuál es el hotel? ¿Estamos aquí en el hotel? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el hotel? ¿Cómo se llama? Pestana. Pestana, se llama el hotel. Ahí está. Salud, gracias. Ese de todo el mundo tiene maletas enormes. Y miren la cosita que trajo Ana Lau. Es igual que ella, está pequeña. Hola, hola vecina. ¿Qué le miras así a mi maleta? Ay, igual es a mío. Por si no, es a mí, esto trajo la suya. Tira la coda, por si no. ¡Eh! ¿Cómo está vecina? Ay, como está. Ay, como está. Y bueno, llegamos a nuestra habitación 812. Tiene ahí una cosa rara. Entramos acá a la derecha. Tenemos nuestro baño. Aquí estoy yo. Hola. Y después aquí tenemos... Oh, tenemos bañera. Buenísimo. Bueno, después tenemos otro espejo grande. Tenemos acá... ¿Qué se va a poner? Rapa. Y después acá tenemos un minibar. Una Gigi. Tenemos tres camas, un escritorio. Tenemos una ventana. Y hay una loquita que vino con la ventana. Y acá está la cámara. Todavía me quiero subir ahí. Sí, yo entro aquí. No sé si tú entras aquí. Sí, adentro. Hola. Hola. Miren la vista. Nice. Bro, qué buena vista. ¿Qué te dice? Oh, ya está. ¿Vos la primera mañana? Sí. Sí. El cambio de plan es súper espontáneo. Estamos yendo a un súper. Hay una Isla. Vamos a comprar agua. Nos vamos a comprar agua y un escaseo de así. Ay, le dejamos hacia atrás. Hola. y después de 80 años en el super siguen las compras eso es estético bueno después de 3 años en el super por fin ya compramos todo así que vamos a ir otra vez al hotel estamos en el ascensor no sé por qué pero estábamos estábamos haciendo una parra wow son las 8.20 a las 8.30 tenemos salida no, desayunamos todavía, Gigi ya está abajo, me anotó si está en la pieza y nada, me agarró literalmente que quiera para mí y pues ya nos vamos al bus estamos comiendo el bus ya está por salir así que hay que comer rápido estamos en el bus hoy fue un desastre, un desastre en la mañana no olvidamos de la comida no olvidamos de la comida así que mañana vamos a entrar más temprano para agarrar más cosas ¿Quieres un mensaje para nosotros? no 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 todo no 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 Vengan aquí, vengan, vengan. Aquí tenemos una cuenta. Dentro está el Teatro Municipal de Sao Paulo. Municipal. Ahí está la gente. Es el grupo de Sao Paulo. Esa persona de verdad, es el grupo de Sao Paulo. Ah, sí, el grupo de Sao Paulo. Este edificio nos permite una permeabilidad de calle a calle. Estamos en Nueva York City. Estamos en... Estamos en... There is Pati. Hello, Pati. Hello, guys. Hello, guys. We are... Hello, guys. We are at the Mercado 25th of December. We are at the Mercado 25th of December. We are at the Mercado... How is it called? The Municipal Mercado. What did you want to do? We literally went to buy a Lychis. I bought 4 Lychis for 20 RMs. But it's delicious. Look how beautiful it is. Rating. And a Bye-bye. Yeah,, they are. Nice. We were all carrying water, and at home she took all the water. She took all the water... And then she took all the water. No, Paola took all the water and took all the water... Huh, Paola took all the water. No saben las ganas que me estoy atajando De tirarme en esas cosas O sea ¿Gusto de eso, Pau? El Ascensor Estamos bailando en el ascensor Después vamos al controlador El ascensor hace mucho calor Pero en portugués no se dice calor Calor, calor Estamos en el ascensor Calor, calor Estamos en ascensor Ahora ya bajamos el bus Estamos llegando un cupán No se que es el cupán Es un edificio Es un edificio Está sucia la cama No se que van encerrados No se que van encerrados No se que van encerrados Yo y ustedes sonido por aquí Si señor Cerralo, cerralo Escolito señor Escolito Una florcita Un anillo 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 Y bueno acá vamos a cenar En la habitación Ana Lu está cenando su almuerzo Y yo me compré un tango Y también sándwiches Hoy todo sándwiches Muy bien Noche sándwiches Noche sándwiches Abajo hay pool Veinticuatro horas Así que vamos a jugar con la chica Y apagó Y apagó Buen provecho Encontramos una mesa de pool Gratis En el hotel Así que Vamos a jugar Nosotros ya no vamos a ir a dormir supuestamente Vinimos a crucear todos los pisos La mayoría de los pisos tienen una temática supuestamente Si bien luego este ascensor Tiene una temática rueda Y bueno entonces Tocamos alguno Uy Y tocamos los pisos Y estamos viendo que mierda es ¿Estamos en el piso uno? Uno Parece que es tipo Cosas de evento Si hay todos Pero bueno Seguimos viendo exploración urbana Bueno terminamos el recorrido Estamos acá medio un subsuelo ¿Verdad? Eso le vamos Esta Eso ahí Una pa... Ella se va a trancar por ahí Bueno anda debajo de la escalera Dale Chao Paola Buen día Buen día Hoy sí ya nos levantamos el temprano para aprovechar el desayuno Ya llegamos al desayuno Ya estamos acá comiendo ¿Atengan lo que se me logró? ¿Qué fue la idea de todas? Sí Ya tengo dos bolsas, una salada y otra de dulces Hay una bolsa entera Solamente de ponche que yo Está caro San Pablo Estamos en el bus Y ahora no sé a dónde vamos a ir Pero no vamos a ir Y bueno llegamos a la iglesia ¿Cómo se llamaba? En la casilla de San Bonifacio No pudimos entrar porque la persona que tuvo que venir A abrir el portón estaba en programa Entonces estamos viendo de afuera nomás Música 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 ¡Ahhh! 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 ¡Maldita madre! ¡Consigimos! Corrimos como dos cuadras por ahí De la entrada hasta acá Y así, yo no sé qué pasa con el calor, la humedad Pero está pesadísimo Pero es un lugar seco Tuvo por no parar el humero hasta el más ¿Cuántos ojos de la cara no iba a salir eso? Pero llegamos, ya tomamos la bus Y tenemos unos cuadras ¡Ay Dios mío! ¡Excelente servicio! Oficialmente El primer sticker ¡Ahhh! Bueno, otra vez entramos al parque Trianana Hora de la merienda, ya quitamos las bolsitas Las chicas ya tienen sus yogures Ahora vamos a ir a recorrer A lo que no estaba en Planes Vamos a ir a recorrer A lo que no estaba en Planes Vamos a ir a recorrer Baris Supuestamente Y vamos a ver qué vamos a hacer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Queremos que sea digno Acá Un tercer QR Muy bien El momento de pedir bebidas Esta es la Genchi Este es el bar Y hay que ir Y hay que ir Ah, vamos la pago ¿Qué saque? 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 Salud Un estudiante de arquitectura Tratando de sobrevivir Encontrar un bar Comer Hacer pipí Muchas cosas pasaron Encontramos un lugarcito ¿Cuántas tardes hoy? 34 No 9 Todo de la comida Sí Amigos negros Bueno, las Chi se arrepintieron De no pedir bebidas Son muy licenciadas por bebidas Sí Mejor dicho Entonces pidieron también En azúcar ajillo Carajillo Yo conozco el licor Y sabía que tomaban con café Es un bar de licor Es un bar de whisky 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 ¿Tienes que hacer todo esto? No, yo le hice con mucho respeto Eso es un duento por ruido ¿Qué le hice con mucho respeto y curiosidad? Es un bar de whisky Limpiate con un huevo Toca a tu duende Boluda, te vas a seguir Ejájajajajajaja Empezar Ejájajajajaja Col finestrín Es un bar de recognition canto el mundo จะ Jajajajajajajajajajjajajjajajjajajajjajajajjajajaja Ajajajajajjaja abrimos la sucursal desde un cacán san paulo y nada sean bienvenidos enseguida van a poner nuestra música aaa queee yo juego en la noche te espero en el coche yo juego en la noche te espero en el coche ella es una diabla me bebe besa despues no me habla noche de seis o día sin palabras ando perdido por culpa esa diabla sabe que la quiero pero she don't give a fuck she don't give a fuck baby she don't give a fuck cuando mueve eso que ella tiene parece que lo hace lo hace sin gravedad en la kebab porque lo mueve muy bien en la kebab perreando ella salsa con 10 en la kebab porque lo mueve muy bien en la kebab nuevamente hemos llegado al hotel estoy cansado jefe ya nos levantamos estamos todas churras vamos a ir a desayunar y vamos a empezar la actividad de hoy estamos en el bus los celulares estaban cargando por eso nos grabamos el desayuno pero no se imaginen la cantidad de comida que había en esa mesa ahí fue todo así que miren fue todo se comió bien y amo comer bien y amo comer bien y amo comer mejor todas esas cosas que comidas toda comida una herida o sea nada y es serio pero bueno ya estamos llegando solamente a las cosas que ya llegamos no es una análisis y es solo un apelo de quien viveu de perto a dor a gente sofre a gente explica mas no resolve só complica a mente desespera y el corazón no espera se a gente va a ficar maluco por amor es bien mejor que sea dos pues siendo solo es bien peor se le molesta por durar el que sea un carro y ahora para otro destino la gente está llegando a provecho de el desayuno de los robados muy bien snack snack el fin de acaso estamos en latinoamerica se fue la luz una fácil muy bien muy bien bien, bien, bien bien, bien todo bien la federación de la industria del estado de estomago mas para cima de mi puede jugar su quebranto que yo no voy puede invocar su santo que yo no voy puede esperar sentada baiana que yo no voy así vayale ting ting venimos a hacer la noche al shopping no si su nombre pero venimos a comer Es atrevisto Shopping Center Estamos en SESC Es otro conjunto cultural Hija de Mira lo que es esa renta Tremendo Tremendo Me metió la Yenchi Está helada Pero está en la ño Ya te vino Una Calto Una ¡Mira molesta! ¡Muy bien esta muntita! Vamos para... ...que es... ...Oquio porque... No agarramos más a Campico ...para transformarla en el bus ¿A quién le damos un reclato de él? ¡Ya! ¡Ya! ¡Para! 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 Campito de duras Campito de duras Barato Rico ¡Mira molesta y barato! ¡Ajá! Bueno, llegamos Y ahora les voy a mostrar... ¡Hay que cruzar! ¡Ajá! Bueno, es un lugar muy pequeñoso Así que no hay que sacar el celular por la calle Y bueno, les voy a mostrar... ...como más adentro Esa cosa colorida de allá, eso está llamada... ¡H! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eeaaaaaaah! ¡Eeaaaaah! Un proceso family La vivienda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hablamos, perdimos, igual lo divertimos Buen día, Buen día, Buen día Mira lo que es esta tremenda mesa de desayuno Estadio Municipal, Paulo Machado Carvalho, futebol Estadio Municipal, Futebol, 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 Futebol Estadio Municipal Acá llegamos al lugar de la arena Super suavecito Squishy 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 Estamos en un laberinto de tela Si Se llama? Medusa Si Buenas Encontramos una cama siguiente Ok Paola dejó sus zapatos en la entrada Así que se va a descalzar Por fin La única e inigualable Tan estudiada y esperada Fausby O mejor conocida como Fausby Universidad La Facultad de Arquitectura de San Paulo Señoras y señores Para todo Pará Eu vou dar um olá Para Rio de São Paulo Eu vou dar um alô Para toda Bahia Eu vou dar meu axé Para o litoral e pro interior Todo o meu carinho e todo o meu amor Para toda MG e toda BH Para o apuricuri e galera do frio Espírito Santo e pro povo do Rio Para todo Amazonas e todo Pantanal Para todo Cerrado e Planalto Central Fala Brasil Fala Gerao Como la comprobas ahí Y parece que se pintó los lábios Y me dio su granula Porque la vida no lo come A ver Nalau toca el techo Primero techo que Nalau toca Oh my god Que guiño no hice nada Entrada prohibida Prohibida Entra en el ron Si en el ron Cola Abreme el talón El talón El talón Bueno Es momento de la cena Y con las chicas dijimos Para pedir rum service 5 1 6 5 1 6 6 No Bueno el rum service no funciona No se apreque hay nada 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 Bueno gente Última noche Última noche en San Paulo Así que hay que salir A farrear A conquistar paulistas A colonizar A colonizar A colonizar Así mismo mi brother Así que les vamos a mostrar un poco Lo que pasa la noche Estamos en busca Busqueda de boliche Hasta ahora solamente Estamos encontrando pares Pero bueno Tenemos fe Tenemos fe Encontramos uno Así que vamos a probar Que tal Está sonando Que vi a conocer con la música Así que Eh Juega fe Bueno gente Estamos en la policía En la ciudad Donde dicen los videos Vamos a hablar Espanol 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 En el lado Ella es Yanqui Filter Espanol 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 Y Quiero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, segundo bar Parece ser que es un bar nudista Ah, eh, ah, ah Ah, ah, ah ¡Ah, ya! ¡Buen día, gente! Último día en un hotel Eh, literal, estamos cerrando maletas Y ordenando todas las cosas Tenemos que hacer el check-out Ahora vamos a ir a desayunar Y ya nos vamos a las últimas actividades Para después ya volver a Asunción Y bueno, ahora sí oficialmente Ya nos vamos ¡No! Puedo estar repartiendo Un remedio anto ¡No! No, 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 no No, no, no... ¡Ah, ahora sí! No..., no, no! No, no, no No, no, no ¡No, no, no! Ay, ya le vi de mí Estamos ya en el último lugar para visitar Se llama Memorial de América Latina No, 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 no Llegamos al parador Y no vamos a pagar Y no vamos a pagar nada, pero vamos a comer esta bola de masa Esas son las horas de ayer No se entiende, pero es pizza, ¿ok? Hay como cuatro reglas de pizza No, son siete Seis, siete, si no le comiste casi nada No, acá hay siete pedazos de pizza Sí Ay, qué feo Bueno, después de comer estamos buscando regalichos Qué bonita Qué bonita Hola 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 No 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 Bueno, ahora paramos Pero Para cenar Y la señora, Paola No sé si ponen zapatos No Ya está recorriendo Descansa Aquí No, vean Wow Hola Pao, mírame Qué linda Ay, vamos a ver Y la señora No es una persona Estaban Ya ella ¿Claro? Y nada Vamos a hacer tanto Buenas, ya son las 7 y algo de la mañana Ya nos despertamos Llegamos al lugar preparador La americana Vinimos a desayunar Amento desayuno Aquí estamos en la conservadora Ahí estamos con los caramelitos Las billetitas Y hay acuerdo Quiero hacer un comentario de lo que pasó en la madrugada La señora en el agua Me cabe acerdo dos veces Fuertes Después, la segunda vez Ya se quedó dormida Y procedió a babear en mi cabeza O sea, cuando me levanté Mi pelo estaba así La mía de vaca Porque la señora me babeó todo Ya sé que todo Llegué como un bañante Sí Sí Están gritando Mucho acá No sé qué está pasando Manga de raras Pero yo no hago nada Tú eres tú Ah, le estás ahogando Está bien Mira, ella pone su mirada No puedo respirar Ay, ayuda Ay, ayuda Sí No es lo mismo decir tú herculoso que ver tu culo hermoso Ay, escalímetro que mía, mi amor, por ti Qué buenos herramientas Quiero que seas mi espacio principal y no de circulación Qué buena está tu fachada Me hace temblar la estructura Ay Te envío poemas de mil puños y letras Te envío canciones de 440 Y bueno, por fin Estamos en la casa de Nalao Yo en breve me voy a mi casa Y bueno, espero que les haya gustado Que hayan disfrutado nuestras aventuras por San Paulo Y nada Nos vemos en el próximo video En el próximo viaje Chau Chau Chau